Ese, mira Armando, ese es el palomito, mira que lindo está Es bien bonito, míralo ahí Ese es el morrillero Míralo ahí, ¿lo veis? Es el morrillero Está asustado Míralo ahí, míralo ahí, ese es el morrillero ¿Lo ve? Ahí está Ese es el morrillero Ese es el morrillero ahí Ese es el morrillero Ese es el morrillero ¿Oí? Un morrillerito, la opción Morrillero en la opción La opción este palomo también Vamos a ver la palomita esto también Estos son rafenios Este es rafenio, este es rafenio Son rafenio Ahora veis que lindo está La asaña, la asaña, la asaña Otro pichón A opción Y tengo otra pichona en la opción Otra pichona más a opción Mira el morrillerito, mira, mira el morrillerito Miren el morrillero, mira Mira el morrillero, miren El morrillerito, mirá Mira el morrillero Aquí hay Miren el morrillero Sí Mira el morrillero ahí un pichoncito, una pichoncita hembra en la aborción también, blanquita hembra en la aborción, en la aborción, tengo otra en la aborción, la querida está yo creo que tengo una aborción hasta ahora